Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Flores y este es el resumen informativo de OneClick Noticias. Cámaras de videovigilancia a cargo de gobierno del Estado se encuentran inservibles. Declaraciones de Alejandro Leal, Tobías, secretario general de gobierno, nos comenta que algunas son muy antiguas y otras están descompuestas y la reparación sale muy cara, por lo cual habrá que comprar nuevo equipo. En relación a los policías ministeriales detenidos por el presunto asesinato de un joven en la colonia Las Julias, Leal declaró que no van a haber cambio de mandos en la corporación, al contrario, dice que esta corporación policial ha tenido excelentes resultados. Hoy se realizó la primera reunión de la Comisión de Vigilancia para determinar la lista de candidatos a la titularidad de la Auditoría Superior del Estado. Héctor Mendizábal Pérez comentó que son 29 los candidatos, de los cuales 4 son mujeres. También dio a conocer que las sesiones y las entrevistas serán transmitidas vía online para que los potosinos puedan tener conocimiento del proceso. Finalmente comentó que para el próximo 15 de noviembre San Luis Potosí podría tener nuevo Auditor Superior. En más información para el notario público Eduardo Martínez Benavente, al Partido de Acción Nacional se le está yendo la imaginación para elegir candidatos a puestos de elección popular. Esto después de que la senadora Sonia Mendoza destapara su interés para ser presidenta municipal de San Luis Potosí comentó que Blanqueazul tiene gente más preparada y menos quemada. Finalizó diciendo, textualmente, la señora no tiene las aptitudes para administrar una ciudad. En rueda de prensa, Javier Azuara Zúñiga, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, denunció la violencia de género de la cual han sido víctimas la diputada Citlalic Sánchez Servín y Josefina Salazar. Por parte de su homólogo, José Luis Romero calzada en Congreso del Estado. Javier Azuara exhortó al Ejecutivo a ponerle un alto al diputado Tecmol. Hasta aquí la información. Mi nombre es Cristian Flores. Este fue el resumen informativo de One Click Noticias. Lo invito a seguirnos en Twitter, arroba One Click Media G, y en Instagram también, en donde nos encuentra como One Click Medios, por supuesto, nuestro canal de YouTube y Facebook, en donde ya nos conoce, nos encuentra también como One Click Medios. Que la pase usted excelentemente bien. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.